oficial fortnite acaba de anunciar la colaboración de eminen en la serie de ídolos en la emisora de los coches oficialmente fortnite ha hablado de eminen y todos los filtradores están especulando de un próximo anuncio de una skin que muy probablemente esté encriptada y se desencripte en septiembre ya que ahí termina la colaboración de dragon ball así que es posible que esta temporada haya concierto y rift tour activa la campanita porque esto es oficial y quizás pronto se sepan más cosas sin más adiós y